Retornamos, Ruta Electoral por Luna TV, Canal 53, en vivo, 10 y 25 de la noche. Hoy es lunes, en vivo, 10 y 25. Vamos con lo que sigue, vamos con esto. Se quedaron fuera, Alianza, PRD, PLD. Sí, ahí está mi amigo, mis amigos, Giovanni Tejada, Carlos Juan Lys y la señora Lucía Alba. Pero Lucía Alba no estaba aspirando, no pretendía eso. No, 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 que es lo que no. Inclusive, no, no, ella a mí me dijo. A mí, que ella no quería. Ella estaba aspirando a senadora. Ella no quería ser, ella no quería. ¿Qué pasa? Se quebró la Alianza, PLD, PRD en Santiago, en término congresional. ¿Por qué? Porque Miguel Vargas, que yo ayer repasando, dije que tenía mi duda. Pero hoy un amigo del círculo actual de él me dijo, no, Marco. No hay duda. El hombre va a ir, el hombre tiene cálculo, que si él saca un 2%, es un 2%. Hay que hablar con él. Y entonces, él está claro en eso. En una segunda vuelta, si él se alía al PLD ahora. Se lo traga. Yo necesariamente no estoy de acuerdo con estos argumentos, necesariamente no lo comparto. Pero yo le voy a transmitir a ustedes lo que me dijo ese amigo, analizando, hablando sobre el caso Miguel Vargas Maldonado. Bueno, el cálculo es que si hay una polarización en las polarizaciones, es más fácil que tú te vayas en primera vuelta. Y entonces yo me puse a ver para atrás y digo, oh, pero cuando Danilo se fue en primera vuelta, fue polarizado. Luis y Danilo. No, y Polito también. Y Polito y Danilo, y Luis y Danilo. Exacto. Polarización. Y se le fue en la primera vuelta. Exacto. Entonces, la idea es que si son tres, evitan más fácil. No es que la van a evitar. Hay más posibilidades. Hay más posibilidades de evitar la polarización. Y si se evita la polarización, entonces tiene menos posibilidades el que tal antes de irse en primera vuelta. Y ese es el cálculo de Miguel Vargas Maldonado. Pero además hay otro cálculo. Si Miguel pacta ahora con el PLD y apoya a Abel Martínez, sucede que si hay una segunda vuelta... No es él que negocia, es el PLD que encabezó la alianza. Y su candidato presidencial. Exacto. Y se convierte, Miguel, en un muñequito de Abel. En un secundón. En un muñequito. No es sujeto de tomar en consideración. Entonces es mejor sacar un dos, porque en una segunda vuelta un dos es significativo y te da un mínimo, un ministerio por esos dos. Por esos dos, por cierto. Entonces, pero además, Miguel tiene el cálculo también. Oiga esto. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, porque yo no me robo las ideas de los otros, los argumentos de los otros. Yo no soy de los que estoy en los medios de comunicación, acechando lo que dicen los otros para cogérmelo para... Cuidado, que hay gente que se molestan por eso, les roban las ideas. ¿Y por qué? Porque hay gente que solamente son ellos los que piensan. Bueno, pues se moleten. Entonces, ¿cuál es otro cálculo de Miguel? Yo lo voy a agregar y su entorno. Que si Miguel es candidato presidencial, él va a salir a promover sus candidatos municipales. Y entonces esa es la línea. Pero vino Abelito, perdón, Abel Atahualpa Martínez Durán y dijo, ah, pues no va a haber alianza presidencial, pues no hay congresión aquí en Santiago. Y tiene sus razones, a ver, tiene sus razones, porque si tú no quieres ir conmigo en lo presidencial, tampoco vamos para lo congresional. Busca tú a tu diputado. Pero eso es difícil, es que eso no depende absolutamente de él. Bueno, ya hay una boleta ahí conformada. Pero ya, por ejemplo, esa diputación que le dían a Daniel Santos, era la reservada para el PRD. Ya, eso es todo. Tiene que guayar la yuca. Ya, en la 1 no hay. Esa diputación que le dían a un Torres. A José Torres. En la 3. Esa era una reservada que había. Aunque ahí queda todavía la mujer. Entonces, ¿cuál es la información que yo manejo? Esto sí es mía, que con la fuerza del pueblo que van a hacer la alianza congresional. En el caso de Santiago, Fuerza del Pueblo también tiene un inconveniente, porque tuvo hasta que debaratar su boleta. Pero no, pues la debarató. Pero el PRD le va a apoyar a su senador. A la fuerza del pueblo le faltan gente para hacer una boleta. Eso es verdad. En la 3. No, no, solo hay Santiago. En otros municipios y provincias. Son 3 mujeres en la 3. Le va a dar una para Lucía Alba. Son 4 hombres en la 1. Le va a dar un hombre. Es así. En la 2 le falta un hombre. Esa se puede. Es por ahí que va el asunto. Ahora, vamos a la segunda parte. Estos se van solos. ¿Se van solos? Sí. Papi Paulino, el alcalde del ICEI, pero el alcalde que goza de la mayor aceptación en el país. Papi Paulino, Marino Brito, Marinito de Alto Bellasque y Aridio Rosa de Baitoa. Ahí está. Solo se van. Pero ese de Baitoa, ese no va solo. ¿Por qué? Porque los peledeístas están con ese. Bueno. Los peledeístas están con ese. ¿Habrá alianza ya entonces? Los peledeístas están con eso. No, porque nadie rechaza que lo apoyen. Y Papi Paulino no va solo. Porque ni fuerza del pueblo, ni el PLD, ni el PRM quieren poner uno en la boleta. Nadie quiere enfrentar a Papi Paulino. Nadie se atreve. El PRM proclamó un candidato de la asamblea. Eso es tirándoselo a los leones. Claro. Tirándoselo a los leones. Hay una forma de vencer a Papi Paulino. No, no. Pero el PRM estructuralmente es inexistente. Más débil que fuerza del pueblo que el PLD. Sí, sí. Es inexistente, Licei. No tiene fuerza orgánica. No hay un líder universal que usted diga. Ese líder universal del PRM, Licei. Una figura con notable. Aunque el PRM ahora tiene ahí a... ¿A quién? El que hace protesta, güey. Que lo pongan, que lo pongan. ¿Cómo se llama? ¿Polano? Papi yo, Polano. Que lo pongan. Que pongan ese. Que pongan para que tú veas. Qué batazo le van a dar. Ay, me llegaron a... Y él no fue el candidato. Y se lo la vieron también. Me están llegando aquí. Entonces esa es la situación. Marino Brito tiene una ventaja. Y es que desde el principio planteó que era solo. Por un argumento. El argumento, Marino dice, pero si yo me alío con el PLD. ¿A quién voy a criticar? Porque la administración de Licei, ocho años, es del PLD. El PLD es irresponsable de los desastres de Licei. Además, sus aliados naturales, los del PRM, Carpoli, tendrían cierto rechazo en apoyar al enemigo de toda la vida. Y en votar en esa boleta morada. Parece que sí hay posibilidad de que el PRD y la Fuerza del Pueblo hagan una alianza en Atodellac. Eso está sobre la mesa. La Fuerza del Pueblo tiene a Payán ahí. Sí, pero Payán sabe, es el primero, que la Fuerza del Pueblo no tiene estructura suficiente, ni fuerza orgánica en Atodellac para echar un pleito. Configura que sí tienen esas estructuras allá en Atodellac. Pero mañana, Miguel Vargas dará una rueda de prensa. Entonces, ahí se van a anunciar nuevos acuerdos en esa rueda de prensa. Marcos, quizá usted tiene amigos ahí. ¿A dónde? Pero los nombramientos están lloviendo. ¿A dónde? En Cancillería. ¿A dónde? En los servicios exteriores le están nombrando hasta el gato a Guido Gómez Mazara. Ajá. Hasta el gato de Guido está nombrado en relaciones exteriores. Ah, pues yo voy a llamar. Le dieron consulado, vicecónsul. Está todo para Guido. Si usted quiere un vicecónsul por ahí, para un amigo, vamos a llamar a Guido, que le están dando todos los vicecónsul a Guido. Guido, Guido hoy está comiendo con la cuchara grande. No, pero se está hablando de que a Guido se está barajando para senador de distrito. No, no, no. A Guido, Guido ahora está llamando a la gente. Dame un currículo que no lo tengo, dámelo. ¿Y dónde se han metido los que vivían despotricando de Guido Gómez Mazara? Ay, Guido, el hombre de los nombramientos hoy. ¿Dónde está Nelson Peralta y un tal Rubio que vivían acabando con Guido Gómez Mazara y diciéndolo que somos amigos de Guido, que somos un traidor, que le hacíamos juego a un traidor? ¿Dónde está ahora? Cáiganle a patar a Guido con ese 5 para que ustedes vean. ¿Con ese 5? Con un 5 de un millón, con un 5 de 450 mil, que fueron los votos reales que votaron. Y a pesar de ese, y ahora ese 5, usted le va a sumar la capacidad de nombramiento de Guido ahora. Porque es que el hombre ahora está dando decretos y designaciones. Ajá. Ahora el hombre, ahora el hombre es querido. Ahora sí vale, ahora sí lo quiere. Ahora Guido no es traidor. ¿Y en dólares? Ahora Guido no es el funesto de Guido. ¿Ahora? Ahora hay muchísimos lambones de esos que criticaban a Guido que lo andan buscando ahora. ¿Y en dólares que son las designaciones de Guido? Yo lo dije desde aquí, es un 5 sobre un 5 que va a sacar un 5. Ahí está Marco defendiendo a Guido. Ahí está Marco hablando de un 5 de Guido. A mí me llamó un jefote, Marco, ¿por qué es que tú dices que es un 5? Yo le dije, no, pero como tú estás tan seguro, doy a uno lo que tú quieras puesto. Que saca más de un 5. Y velo ahí. Sin delegado. Guido no mandó delegado, ni nombró uno. De viaje. De ningún colegio. De viaje si usted se hacía esa apuesta. Ni cuarto regó, ni dieta dio, ni trampotó a nadie y se metió un 5% en el bolsillo. Y esos son de Guido. Y hacen lo que Guido diga. Que se pongan a jugar. Sin ese 5, Luis no se va en primera vuelta. No, no, no. Sin ese 5, no se va en primera vuelta. No, no, pero que hay un... Por eso están de salamero con Guido. Por eso que de una vez, Luis, Guido. Oh, Guido, tenemos que juntarnos. Y vino Sanlo Batón, que es un gran amigo de Guido Gómez Mazara y su mamá. Una comida, no, un desayuno en la casa de Sanlo Batón. Con Guido y el presidente. Oh, Guido, hágame ya. ¿Qué es lo que tú quieres? No, pero que aquí quisieron, en Santiago quisieron acorralar a un hermano de Andrés Cueto. A Fremio. Y decirle, ¿qué tú eres de Guido? Y se detuvo y le dijo, yo sí. Yo soy de Guido. Pero diga el cuento completo. Diga lo que fue la gobernación. Lo quisieron acorralarlo. Y quien lo hizo fue Lucildo Gómez. No, yo no sabía. Yo no sabía que era Lucildo. Vete, vete. Este es de Guido. Y él le dijo, sí, ¿qué? Soy de Guido. Vete, Lucildo Gómez. En la gobernación. Lo quiso denunciar ahí adelante. Vete. Como vete aquí. Y es de Guido. Y él le dijo, sí, yo soy de Guido. ¿Y qué? ¿Cuál es tu problema? Y lo enfrentó ahí. Pero ese es el primero que ahora. Si Guido aparece aquí, va a salamearlo. Y a ponerse. Ay, Guido. Ay, Guido. No diga eso de los cargos. Capaz de llamarlo para enganchar a alguien. Vámonos con esto, Marco. Vámonos con esto. Vámonos como usted quiera. Lo sabían todos en la canela. El derrotado. Eddie Chávez. Con la fuerza del pueblo. Pero faltó ahí el alcalde de Eddie Chávez. Bueno, el alcalde. Porque él es el alcalde de la canela. Y vino Radamés Jiménez. Secretario de la fuerza del pueblo. No, no. El segundo a bordo. El jefe en fuerza del pueblo. Después de Lionel Fernández. Radamés Jiménez. Y lo juramentó en fuerza del pueblo. Su amigo Juan Bonilla. Escribió en secreto a voces. La columna que él escribe ahí. Los lunes. Sí. Publica los lunes. En el centinela digital. Maravillado. Sorprendido. De la forma tan secreta. Tan discreta. Que Eddie Chávez. Mira Juan Bonilla. Eso era un secreto a voces. Este domingo. Este domingo. Hace dos domingos. Que yo. Que yo. Que yo estuve. En la canela. En la casa de mi amigo. Colón Grullón. Y su. Estimada y querida. Y amiga. Esposa de. Colón Grullón. Y ahí. Los amigos que estábamos ahí. Eso era un secreto a voces. Porque eso es lo que Chávez. Está acostumbrado. Cuando Chávez perdió la convención. Desde el orbe. Que fue el candidato. Del PRD. A la alcaldía de la canela. Chávez se fue. Con alianza social dominicana. Ese mismo. Que lo reconvirtieron en PRM. Que era de la Binader. Y le sacó los votos. Con lo cual. Del orbe. Perdió las elecciones. La canela. En el 16. Chávez se fue. De candidato a síndico. Por el PRD. Por el PRD. Fue candidato a síndico. Y vive diciendo. Que ese partido. Refiriéndose al PRM. Ese partido. Lo fundé yo. Aquí en la canela. ¿Cuándo fundó usted PRM? Si el PRM antecede. A las elecciones del 2016. Y usted fue candidato a síndico. Por el PRD. En el 16. Es luego que usted salta. Y perdió en el 16. Sí. Sí perdió. Salta. Qué sé yo. En el 18. Es que usted salta. Para el PRM. Con una condición. Apoyarlo ahí. Para la convención del 19. Con dos condiciones. Que había que darle la presidencia del partido. Allí en la canela. Y la candidatura al alcalde. Y se la dieron. Está bueno que le pase a los PRM. Porque eso es lo que hacen. Buscar a los adversarios. A los enemigos. Eso no es nada todavía. Pero un momentito. Eso no es nada. Usted verá lo que le va a pasar. Con esa alcaldía que le han dado. A justicia social. Ganen o pierden. Por aquí quema derecho. Usted lo verá. Que lo van a hacer. Como hizo Eddie Chávez. Allá. Derrotado. Ahora. ¿Qué es lo que hacen. La cúpula de los partidos. Si hacen una encuesta. Y la diferencia no es mucho. ¿A quién protege? Al incumbente. Al incumbente. Ajá. Se ve. Se ve la diferencia. Que en la encuesta le llevó. Carmen López. Una pela. Una recién llegada. Esa señora no tiene un año en el PRM. Y lo derrotó miserablemente. Fue tan grande la diferencia. Que a la cúpula del PRM. No le quedó más remedio que decir. Esta fue la que ganó. Proclamémosla. Y que. Yo lo dije de una vez. Pero eso se sabía. Eso se sabía. Porque a quien llamó. Eddie Chávez. El alcalde de la Canela. Cuando proclamaron a la señora Carmen López. Para irse de candidato. Fue a los reformistas que llamó. Fue a Papito Cruz que llamó. Para que. Quería montarse la ambulancia. Con un aliado. Y entonces dije. No, no, no. Ya nosotros. Vamos a llevar a la señora que ganó allá. No, no. Cuidado Marcos. Que allá. Entonces. A barajarle. Para la fuerza del pueblo. Correctísimo por la fuerza del pueblo. No tiene a nadie allá. No. Chelo Gaspar. Pero que Chelo Gaspar. Nadie confía en Chelo. Porque recuerde que Chelo. Ha estado en todos los partidos. Eso lo dijo usted. Pero ¿y qué importa eso? Chelo un brincador. Pero Chelo más brincador que Eddie Chávez. Sí, pero entonces. A Gaspar no hay que. Creerle. Porque ha saltado el partido. Pero a Julio César Valentín sí. No, pero ese es el primer brinco. No. No. Me equivoqué. Julio César Valentín era corecato primero. Antes de ser de PLD. No, pero sí. Ah, aquí estoy yo. Un momentito. Toda una vida. Un momentito. Ay, y a Yolín nos hemos seguido. ¿Está el primer salto? No, ese sí es un brincador. Ah, entonces es lo que usted está hablando. Entonces, Gaspar. Cuidado. Chelo Gaspar. De justicia social tendrá un candidato allá. ¿A dónde? En la Canela. Independiente del perreo. Tienen intenciones de presentar un candidato alcalde. Justicia social. Allá en la Canela. Entonces, allá ellos iban a presentar uno para contrarretar la DPRM y en Tamboridi en el grito Jeremías. Porque Juan Bó iba ahí en la boleta colorada. Y dijeron que si Juan Bó iba a la boleta colorada. No había pacto nacional. Se retiraban y chantajeaban a Luis Ávila. Por eso Luis, cuando vio a Yolín Solá. Ay, no se adelante. Que eso está por ahí. No se adelante. Vámonos. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Vámonos. No. 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 ¡Gracias!